de los que ha copado la agenda de noticias últimamente y es los incendios en California. 70.000 hectáreas han sido consumidas en un área superior a Nueva York. Sí, bueno, no solo es una tragedia humana lo que está pasando en California, sino además una tragedia medioambiental. A parte de la vegetación que se ha quemado, que tardará meses o incluso años en recuperarse, los incendios produjeron en una sola semana la misma cantidad de contaminación que suelen crear todos los vehículos del estado de California en un solo año, o por lo menos en el año 2014, que es el año del cual se tienen las últimas cifras. Esto lo afirma un analista de la calidad del aire del laboratorio nuclear Crocker de la Universidad de California Davis. Este analista dijo que las llamas han causado más de 10.000 toneladas de partículas en suspensión del tipo PM2,5. ¿Y qué son esas partículas, Marina, PM2,5? Son partículas de material de origen orgánico o inorgánico que quedan suspendidas en el aire, a las que estamos todos expuestos, además, ya que aún vivamos en ciudades o en pequeños pueblos. Estas partículas se pueden dividir, según su tamaño, en dos grupos principales. PM10, que tienen un diámetro igual o inferior a 10 micras, o PM2,5, que tienen un diámetro igual o inferior a 2,5 micras. Una micra es la milésima parte de un milímetro, es decir, son partículas ínfimas. Para hacernos una idea de lo pequeñas que son estas partículas, vemos en la siguiente gráfica que el diámetro de un cabello humano es de entre 50 y 70 micras. El humo, a consecuencia de la quema de combustible, por ejemplo, el que expulsan los vehículos o los producidos por un incendio, están compuestos de partículas de PM2,5. El pequeñísimo, como vemos aquí, es decir, un cabello tiene entre 50 y 70. Y las partículas de humo que estamos respirando a través del humo de un incendio, por ejemplo, todos los habitantes de California, solo miden 2,5 micras, es decir, son muy, muy pequeñas. Son muy peligrosas debido a su pequeño tamaño, porque se pueden filtrar en nuestro sistema respiratorio y pueden causar graves daños. Marina, entonces los afectados no son únicamente los damnificados directos del incendio, sino la población. ¿Cómo ha afectado esto la calidad del aire? Pues bastante. En los días después de que comenzaran los incendios, los niveles de contaminación del área de San Francisco y de Pekín, en China, estaban casi parejos. La de Beijing marcaba 162 PM2,5 y la de San Francisco marcaba 158 PM2,5. Estos números están dentro de la clasificación de niveles como muy poco saludables, como vemos en esta gráfica. El martes 10 de octubre, dos días después de que empezaran los incendios, se registraron los peores niveles de calidad del aire jamás registrados en la zona, con un índice de, atención, 486, más del doble del muy poco saludable que vemos en esta tabla. Marina, y además de esto, quisiéramos saber por qué las llamas han avanzado con tanta furia y con tanta rapidez. Pues uno, porque octubre es el final de la temporada seca y hace que toda la vegetación esté sin agua y que el aire esté muy poco, muy, muy seco también. Y dos, es la temporada de los vientos catabáticos, palabra griega, que quiere decir descender. Estos vientos se originan en zonas de alta presión, tierra adentro, en las montañas, descienden a zonas de menor presión y a medida que van descendiendo, cogen temperatura, es decir, que es un aire caliente que avivan las llamas, y también cogen velocidad. De hecho, las velocidades más rápidas que se registraron en el huracán, perdón, en el huracán no, en el incendio en Sonoma, fueron de hasta 127 km por hora. Son vientos huracanados. Bueno, pues impresionante esto, pero además, Marina, un tema más impresionante, y son las imágenes que se han visto desde el espacio. ¿El humo se veía desde los satélites espaciales? Sí. Uno de los satélites de la NASA sobrevoló California el 12 de octubre y pudo captar la columna de humo de estos incendios. Como vemos aquí, hacemos un zoom y ahora vamos a hacer un círculo alrededor. Eso que se ve ahí es la columna de humo que se veía desde el espacio. Según la Agencia Espacial, se expandía unos 500 km. El 14 de octubre se podía también seguir viendo a la columna de humo que surgía de los incendios, como vemos en esta otra imagen satelital, y realmente es impresionante. Aquí vemos, o sea, es una columna de humo que se expande 500 km. La verdad que son unos incendios masivos y, bueno, pues no solo está afectando a California, como vemos también Europa está sufriendo este daño. Claro que sí, en España y Portugal. Marina, gracias por la información. Esta ha sido nuestra Crónica Ambiental. Ustedes pueden continuar con más de nuestra programación.